La puerta de la bendición es la obediencia. La Biblia nos muestra en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira este video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!